Buen día, dado continuidad a la séptima semana internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, daremos inicio a la presente ponencia, la cual es el resultado de un proyecto de investigación realizado por Medeces Galvis, Jarlín, Karina, Palacio Ramírez, Pedro, Emilio, Peñalosa, García, Mónica y quien les habla, Contreras, García y Melisa. Esta investigación lleva por título Estrés Académico relacionado con la calidad de vida en salud de estudiantes de un programa de enfermería de una región fronteriza de Colombia durante el segundo semestre de 2019. Como introducción tenemos que todos los seres humanos queremos obtener nuestra superación personal, mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar el éxito deseado. La forma de lograrlo es acceder a la educación superior. Sabemos que en la actualidad muchas instituciones están buscando la acreditación para mejorar sus procesos, entre otras situaciones. Pero también tenemos que, por ejemplo, para Fitcher, entrar a la universidad, el TAE consigue una serie de cambios que van a influir en que la persona tenga unas situaciones estresantes a las que ella puede adaptarse o no. Esto va a perturbar el equilibrio emocional de la persona y, por ejemplo, su rendimiento físico y académico. Además va a presentar una serie de síntomas que son el resultado de un deterioro o inhibición de su función inmunológica. Y tenemos, por ejemplo, un estudio realizado en Perú, en la Universidad Juan Mejía, Baca, donde se evidenció que el 45.28% de los alumnos presentaron niveles altos de estrés. Y estudios, por ejemplo, realizados en Chile, Perú, Canadá, España y Japón, que evidenciaron que los estudiantes de la rama de la salud son quienes manejan mayores niveles de estrés. En Colombia la situación es similar. Se han evidenciado síntomas físicos, psicológicos y comportamentales. Tenemos estímulos estresores que van a generar una serie de síntomas y posteriormente el alumno va a afrontarlos de cierta manera. Si no los afronta de una forma adecuada, esto va a traer consigo una asistencia a clases, prácticas formativas y de exerción. Además, una afectación en la calidad de vida en relación a la salud, como lo asegura un estudio realizado en Brasil. ¿Pero qué es la calidad de vida en salud? Pues la calidad de vida en salud es la percepción que una persona tiene de su existencia entrando en contacto con el contexto, cultura, valores y objetivos que ayudan a este individuo a que consiga el bienestar y la realización de sus potenciales física, mental y social. Para por ejemplo, tenemos un estudio realizado en Turquía, donde el 32.1% de los estudiantes informó un efecto negativo de su calidad de vida solo por el hecho de ser estudiante de enfermería. Y un estudio realizado en Brasil encontró una alteración en la capacidad funcional, vitalidad y aspectos sociales de la calidad de vida de los estudiantes. A nivel nacional, se evidencia que los puntajes más bajos en la parte de calidad de vida lo tienen las dimensiones de vitalidad y rol emocional. Y acá tenemos el programa de enfermería de la Universidad Francisco de Puebla de Santander, que es un programa acreditado por el primero en acreditarse de la institución. Y este pues tiene una carga académica que se podría decir es bastante alta, pero la institución pues maneja alternativas para afrontarlo. Y bueno, acá es donde nace nuestro vacío de conocimiento, ya que nosotros queríamos identificar, o sea, conocíamos qué pasaba a nivel internacional y nacional, pero qué pasaba con nuestra población, cómo se evidencia el estrés y la calidad de vida de nuestros estudiantes. Por eso nace nuestro objetivo general, que es determinar el nivel de estrés académico relacionado con la calidad de vida en salud en nuestros estudiantes durante el segundo semestre de 2019. Y teníamos tres objetivos específicos. El primero era describir a la población de estudios según variables sociodemográficas de interés. El segundo, identificar el nivel de estrés académico de los estudiantes del programa. Y el tercero, establecer el nivel de calidad de vida en salud según las dimensiones de la escala. Para esto realizamos un estudio cuantitativo con abordaje descriptivo correlacional y de corte transversal. En la población en el centro fueron 337 estudiantes del programa de enfermería, pues que cumplieran con los criterios de inclusión y aceptaran participar en el desarrollo del estudio. Los criterios eran que estuvieran en una de las líneas de la carrera y que estuvieran activos. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta investigación? Posterior a que se tuvo el aval del programa de enfermería, se inicia la ejecución. Para eso nos dirigíamos con los estudiantes y aplicábamos con el instrumento. Primero constaba de unas variables sociodemográficas de interés, edad, semestre, creencia religiosa y estado civil. Y posterior a esto iniciaban los dos instrumentos. El primero era el inventario Cisco, que fue diseñado y validado por Barraza. Y en el 2008 fue validado en Bucaramanga, Colombia, por Jaime Esparada Rotsana y alcanza un alfa de croma del 0.86. Además, consta de 36 ítems distribuidos en tres categorías, que son estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento. Acá tenemos el instrumento. Y el instrumento se califica en tipo escala líquera, mayor puntuación, pues evidencia una mayor afectación en la parte de lo que es el estrés académico. Y el segundo instrumento era el SF-36, el cual fue diseñado en Estados Unidos por Warren J.N. En el 2006, luego Luz, García Héctor y Gómez Carlos lo adaptan al contexto colombiano y consta de 36 ítems que están agrupados en ocho dimensiones, que son función física, desempeño físico, dolor físico, salud general, vitalidad, función social, desempeño emocional, salud mental y cambio en el estado de salud. Tenemos que la categoría que menos puntaje tiene es función social con un alfa de croma del 0.80 y los valores más altos lo ocupan la dimensión de salud mental, dolor físico con 0.91 y 0.91. Este instrumento es importante que hay que recalibrar 10 ítems mediante una fórmula que no la da el instrumento y esto permite una interpretación global y por dimensiones. Este es el instrumento. En referencia a los aspectos éticos, pues tuvimos en cuenta la resolución 84.30 del 93, donde nos clasifica como sin riesgo. Además de esto, contamos con el aval del Comité de Ética de la Universidad Francisco de Santander y acá tienen el consentimiento que manejábamos y para los menores de edad utilizamos un consentimiento informado al padre de familia y un asentimiento del menor. Ya como resultados para nuestro primer objetivo específico, que era en relación a las variables sociodemográficas, tenemos que la edad media de los participantes era de 20,61 años, con una edad mínima de 16 y una edad máxima de 41. En relación a los rangos de edad, tenemos que el 49.9% de la población se encuentra en el rango de 20 a 24 años y que mayormente la población es de sexo femenino, con un 77.4% en esta columna. Esto pues es similar al estudio realizado por Ríos Guanacoleni, donde se identificó que los estudiantes pues también estaban dentro de ese rango de edad y que eran en mayor parte de sexo femenino. En relación al estado civil encontramos que el 94.4% son de su estado civil es soltero. Esto es similar al estudio realizado por Ríos Guanacoleni, donde se evidenció pues que la mayor parte de los estudiantes pues este era su estado civil. En relación a las creencias religiosas encontramos que el 63.5% de los estudiantes se encontraban entre la creencia católica cristiana, pero sobresale también que en ese orden de ideas el segundo que sigue es que no presentan ninguna creencia religiosa, el 14.2%. Esto pues es similar al estudio de Ríos Guanacoleni, donde se encontró pues esta misma prevalencia en la parte religiosa. Dando respuesta a nuestro segundo objetivo específico, el nivel de estrés, encontramos que en amarillo el 80% de los estudiantes presentan un nivel de estrés alto. Esto pues es similar a estudios realizados por Ramírez Dayana, Ojea Deniz, Molina Nari Araceli, Hernández Chepe, Gloria Estefani y Maeda Díez, Kenji Miguel, donde se evidenció que los estudiantes también tenían niveles altos de estrés en su mayoría. Pero difiere del estudio realizado por Ríos Guanacoleni, donde se evidenció que los estudiantes mayores anteriormente tenían un nivel de estrés medio. En relación al nivel de estrés por dimensiones, quiero mostrarles que en naranja está lo que es estresores, en azul síntomas y en morado afrontamiento. Quiero mostrarles que las tres dimensiones presentan niveles altos, o sea, casi todas se encuentran en nivel alto. Esto es similar a un estudio realizado por Rosales Fernández Juana Gabriela, donde se evidenció que las dimensiones mayormente iban a estar en un nivel alto y con mayor prevalencia lo que son los estresores. En relación al puntaje bruto de los estresores, acá quiero mostrarles cuáles son los estresores que los estudiantes más referían y tenemos la sobrecarga de tareas y trabajos, el temor a equivocarse y el tiempo limitado para hacer trabajos. Esto es similar a los estudios realizados por Hernández Shepe, Gloria Estefani y Maeda Díez Kenji Miguel, del risco Torre Mariela Celeste, Gómez Molano Díandra Solán y Hortado Flores Frencia Estefani, además del de Castillo Carlos. Pero difiere el estudio realizado por Roxana Tessagé, donde se evidenció que el mayor estresor de los estudiantes era su relación con los docentes y compañeros. Acá quiero decirles que la dimensión de síntomas tiene unas subdimensiones, que son síntomas físicos, psicológicos y comportamentales. En el presente estudio encontramos que el síntoma con mayor prevalencia físico era la mayor necesidad para dormir, en los síntomas psicológicos la ansiedad y en los comportamentales el aumento o la reducción en el consumo de alimentos. Esto puede ser similar a estos estudios que les estoy referenciando acá, pero difiere el estudio realizado por Blanco Blanco Caterin en la Universidad de Cartagena, Colombia, donde se evidenció que el mayor síntoma comportamental que presentaban los estudiantes era una tendencia de la violencia. Por otro lado, en el puntaje de la dimensión de afrontamientos, tenemos que nuestros estudiantes, la mayor tendencia de ellos a afrontar era defender sus ideas sin dañar a otros, búsqueda de información y elaboración de un plan de ejecución. Esto simulara el estudio realizado por Castillo Josué Pacheco, donde se evidencia por esa misma tendencia que de esta forma ellos afronten su estrés. En relación a nuestro tercer objetivo, que era la calidad de vida en salud, acá podemos evidenciar un gráfico donde se encuentran las dimensiones y las alteraciones. Por ejemplo, acá las que se encuentran en azul tiene una alteración muy severa, naranja alteración severa, verde alteración moderada, amarillo alteración leve o nula. Evidenciando esto, encontramos que por ejemplo función física mayormente tiene una alteración leve o nula. Pero por otro lado, las dimensiones de desempeño físico y desempeño emocional evidenciamos una alteración muy severa. Estos resultados son similares a los que encontrados en un estudio realizado en Japón por Teri Sheung-Chi-Wong, entre otros, donde se evidenció que los estudiantes presentaban un deterioro en la dimensión de desempeño físico y desempeño emocional de la calidad de vida. Por otro lado, quisimos indagar acerca de cómo eran los cambios en el estado de salud de los estudiantes y encontramos que el 51% se encuentra, refiere que su salud está más o menos igual que hace un año. Esto pues es similar al estudio anteriormente mencionado, donde los estudiantes pues no era como que evidenciaran un cambio en su salud en la calidad de vida respecto al año anterior. Y dando respuesta pues a nuestro objetivo general, acá tenemos una tabla cruzada entre el estrés académico y la calidad de vida en salud. Para esto nosotros quisimos encontrar el chi al cuadrado y utilizamos un nivel de significancia del 5% con 4 grados de libertad y con esto se obtiene un valor límite de 9.48. Al ingresar nuestros resultados encontramos que nuestro chi al cuadrado es de 44.095, superando el valor límite. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues esto demuestra la hipótesis alterna que nos habíamos planteado dentro de la realización de la investigación, que era que la calidad de vida en salud de los estudiantes de un programa de enfermería en la región fronteriza de Colombia era dependiente al nivel de estrés académico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el estrés académico tiene influencia sobre la calidad de vida en salud. Esto pues es similar al estudio realizado por la ORAC, donde se evidenció pues que también tenía una asociación lo que era el estrés académico y la calidad de vida en salud. Como conclusiones, pues en referencia a las variables sociodemográficas, caracterizamos a los estudiantes del programa de enfermería, se halló un predominio de entre 20 y 24 años mayormente de sexo femenino, con un estado civil soltero y creencia religiosa con una preferencia a la católica cristiana. En relación al nivel de estrés académico, se encontró que la cuarta parte de la población total presentaba un nivel de estrés muy alto. Además se encontró que las tres dimensiones tenían frecuencias que se encontraban pues en alto estrés, aunque cabe destacar que claramente la dimensión de estrés sobrepasa a las demás. Y en relación a la calidad de vida, tenemos que se encontró una alteración leve o nula en función física, pero contrario a esto, las dimensiones que presentan una alteración muy severa son desempeño físico y desempeño emocional, seguidos de vitalidad, función social y salud mental, que se encuentran pues en una alteración severa. Y por otro lado, dolor corporal y salud general se encuentran en una alteración moderada. Así que, como conclusión del objetivo general encontramos que pues sí existe asociación entre el estrés académico y la calidad de vida en salud y pues se probó la hipótesis que habíamos planteado, encontrando pues esta relación entre el estrés académico y la calidad de vida en salud. Por otro lado, pues también interagamos acerca de la relación que existía entre las dimensiones de tanto estrés académico con calidad de vida en salud y encontramos que la dimensión estresores tiene efectos sobre las dimensiones vitalidad, función social y desempeño emocional. La dimensión síntomas tiene influencias sobre el desempeño físico, la salud general, vitalidad, función social, desempeño emocional y salud mental. Y por último, en afrontamiento no se encontró dependencia con otras dimensiones. Por otro lado, como conclusión llegamos a que los estudiantes identifican cuáles son sus estresores por medio de toda la sintomatología que presentan, pero generan unos mecanismos de afrontamiento eficaces para poder hacerle frente a esto. Por lo tanto, los estudiantes sí presentan niveles altos de estrés, pero tienen mecanismos de afrontamiento que permiten cumplir con toda la carga que les exige el programa de enfermería. Acá se encuentran todas las referencias que utilizamos y pues quiero agradecer este espacio que nos permite la Séptima Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y estaré atenta a cualquier pregunta o inquietud que tengan. Buen día.